La Sota Recordamos que Oriana tiene 14 años y es de la ciudad de Juan Lagarde Gracias por ver el video Ahora es el turno de Cristal Díaz Cristal tiene 16 años y es de Juan Lagarde Modelo uno, votate Modelo dos, votate Modelo tres, votate Lúcete ahora Modelo uno, votate Modelo dos, votate Modelo tres, votate Lúcete ahora Tiene la cajetera para pisar Que está pasando algo de cuna He visto millones de mil universos Las cosas que con todas me quiero quedar Porque todas esos puestos tan ricos Me tienen en el cuello como un abanico Dejao a lao, dejao a lao La cena en tu pasarela Tu sede Ahí es, ahí yo Ahí es Con tu estilo atado Ahí es Ahí yo Ahí es Es más que un escandado Gracias, ahorita Ahora recibimos a Nazarena Collazo Nazarena tiene 14 años Y viene de la ciudad de Juan La Cáceres Y viene de la ciudad de Juan La Cáceres La cena en tu pasarela Luce Ahí es Ahí yo Ahí es Con tu estilo atado Ahí es Ahí yo Ahí es Aquí es la caza Ahora recibimos a Abril Paz Abril tiene 14 años Y es de Playa Pascual Y es de Playa Pascual Y es de Playa Pascual